¡Muy buenas, gente! Soy Doge y estamos en Life is Strange Before the Stone. Continuamos en el episodio 3, que, bueno, en principio no nos debe de quedar mucho más, más que nada por la duración de los episodios, que yo creo que ya estamos en el final... ¿Será este vídeo o el siguiente, el último ya? Vamos a mover el tablón este, que seguramente vamos a hacer una pintada. No sé, parece que no pensaba mucho, ¿no? ¿Por qué me lo has tirado? Pintamos. Ah, pues no. ¿Don qué pone? Don es... With... No sé qué pone ahí. No tengo ni puta idea. ¿Esto qué es? ¿Aquí es donde vinimos de fiesta? ¿No? ¿No? Pues sí, 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 ¿no? Hostia, esto también se quemó, la leche. Vale, cogemos el machete. Aquí podemos. Más que nada porque vamos a ver a un... A un traficante. El camello homicida. Vale, cachimba. Ahí, ahí. Sheldon. No hay más bebida. No hay más tiempo. Tengo que seguir adelante. Sheldon. A ver. ¿Sheldon? ¿Quién era Sheldon? Tienes que creerme. ¿Nesse? ¿Nesse? No soy ningún mal... No soy ningún maldito soplón. ¿Quién coño te dijo eso? Ah, vale, el... El... Sí, el Sheldon Pike, ¿no? ¿Estamos hablando? El sofá de Frank. Hombre, no creo que fuese suyo, ¿no? Sería del local y Frank estaría sentado, ni más ni menos. De sobredosis, no la va a matar. Yo solo quiero conocer a mi hija. ¿No puedes entender por qué... ¿Tu hija? ¡Jesús! Entonces eso es lo que está preocupado. No puedes dejar el público saber que la madre de su hija es algún chumpi. Solo quiero verla. No tienes que... ¡Cállate! James Amber quiere que te salga de la foto. Entonces eso es lo que va a pasar. Hombre, creo que no dijo en este plan, pero bueno. Esto es tan malo. ¿O James es un poco hijo de puta, o...? ¿O no sabía dónde estaba metido? No uno crea en un chumpi. No. Él dijo que has estado sober un año. Respecho. Es difícil... ...que se caer en esta mierda. Hombre, entre darle el dinero y pegarle una apuñala corriendo, confío más en la segunda, ¿eh? Damon. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Tengo tu dinero. Tengo tu dinero justo aquí. ¿El dinero que James te da? ¿Cómo de... ...f***... ...tú... ¡Suscríbete! No hay nadie que se sabe. Solo... Solo dejadla ir. Y no voy a decir... ¡Ah! Mala idea. Ok. Joder, encima se te cae el puto cuchillo, que eso es normal. ¿Qué tal? Y creo que la has cagado, porque ahora sabes tú cosas que él no quiere que tú sepas. O sea que... Es que ha sido una estupidez. Venga, aguanta. ¿Qué? Ho, 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 ho. No sé si hubiésemos elegido otra cosa, hubiese cambiado mucho esto. Pero la verdad es que ha salido como una puta mierda. Esa mujer estuvo en la obra. Gracias. Sit. Sara... ¿Estás bien? No sé si hubiésemos que hablamos sobre lo que sucedió. No puede saber. No puede saber. No puede saber. No puede saber. O sea, no puede saber. No puede saber. No puede saber. O sea. No puede saber si hubiera hecho algo que su padre hizo. Merece saber la verdad, ella tiene derecho a conocerte. A ver. ¿Por qué estamos hablando con una muerta? Porque entiendo que esa está muerta, ¿no? Bueno, es normal si tienes una drogadicción, si no, no, claro, evidentemente. Pues nada. No tiene ni puta idea de la vida porque es una adolescente. No perdí a mi mejor amiga o perdí a mi padre. Tú estás tonta, perdí a mi padre. A tu amiga no la has perdido, se ha ido a otra ciudad, ya está. ¿Qué? 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 How? Car accident. He was... He was picking up my mother from the grocery store. And a truck ran a red light. And... That was it. I'm sorry You don't know what this is to me Every pain Every fear Gone No more sadness No more grief Why would anyone not want to feel that way Ever No, pero ahora en serio Entiendo que está muerta, ¿no? La mujer esta O sea, que estamos teniendo como una visión de estas Como las que tiene con su padre, supongo, ¿no? Rachel te necesita, hace un año que lo dejaste Venga, vamos a darle Pero realmente me gustaría pincharme Por supuesto, ¿no? A lo mejor ha dicho eso porque se entera que tiene una madre biológica diferente Pensaba que mi padre es perfecto No son perfectos No son perfectos, nadie es perfecto Even without all this shit The embers are far from perfect James is an elitist asshole And Rose lets him walk all over her Calla y asiente Un poquito What Rachel needs though Is not to have her father taken away from her He doesn't deserve It's not about James It's not about me And it's not about you It's about Rachel Tell her what James did And you'll be killing him for her You understand that, don't you? You lost your father Do you really want to put Rachel through that? Acuérdate de la carta No puedo mentirle No quieres verla Acuérdate de la carta ¿Qué carta? The worst mistake you ever made Was giving Rachel up That's what you said Ya, pero su error no tiene que pagarlo su hija You read that You don't have to make the same mistake twice Nothing can change the mistakes I made I'll never get to be Rachel's mother Not really But there's one thing I can still do for her The only thing I can do Let me give her the father she deserves The one who raised her Protected her Tiene una mariposa en el brazo You can do whatever you want, Chloe You have the power You have to decide Is whether you're going to protect Rachel Or cause her even more hurt Quiero decir que seguramente es un guiño No que tenga algo que ver con la historia Anterior Bueno, posterior a esta Entonces no está muerta Y pensaba que el tío este La había matado de sobredosis Que le había puesto una dosis letal O alguna mierda de estas Heroína o crack O lo que se meta esta mujer Cuidare de ella No te vayas Cuidare de ella Mentira, pero bueno Bye 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 Ha pasado de verdad No pensé que eso Que se la habían cargado Y que coño ha pasado con Frank Y el Daemon este Y aquí la Happy Family Mira, tiene mi linterna hecha ahí Improvisada ¿Te quieres cargar a esto? De verdad Hola, Chloe Rachel ha acabado de dormir Sé que ella estará contenta de verte cuando se despertara Uh, maybe Come back a little later Hey Go back to sleep, kiddo You need your rest Can I talk to Chloe Alone For a minute Okay, sweetie We'll be right outside I need a second en la cicatriz nunca hemos descansado ¿hemos? tenemos tiempo todo el tiempo en el mundo ¿cómo ha ido? de este al primero tengo pene la protegemos creo que no que no es necesario y ya está i failed you i couldn't find her i'm so sorry honey you seem so confident i really thought you'd find her yeah me too maybe we can try tomorrow maybe she hasn't left town yet of course i know wherever she is she loves you very much how do you know that because she be any different from the rest of us si excepto heliot y poco más todo el mundo está en chocha contigo la chavala pues ya está final del juego se me ha hecho muy corto este episodio es más corto de lo normal o y esta hizo amargada frank que pasa con daemon ha muerto entiendo que si no tiene su cuchillo muy colega no era o sea te pega una apuñalada en todo el hombro por ahí por esa zona que haces porque tiran la cerveza estás tonto que y al david unas flores para mí y eso pues si no tienes trabajo como has comprado el anillo joputa a lo mejor lo recupera no no creo no 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 a lo mejor lo ha recuperado pero para qué sentido tiene que recuperar el anillo de su no sé a lo mejor a lo mejor este no sale nada en el en el uno recordad que esto es una precuela sea esto ya ha pasado o sea es el pasado del primero y al driu jugando a rol what the fuck man ¿quién es? el nathan ay nathan nathan si si toca otra cabeza que esta es como una regadera que bueno tu padre tampoco es que ayude mucho eh pero bueno bueno eh ahora esta se hace amiguita del nathan ah y así es como se interesa por la fotografía el director Wells subete chochi que nos vamos a dar una vuelta que es un normal el director no tiene nada mejor que hacer no tiene trabajo en vez de estar paseándose por el patio o por la entrada del instituto o academia o lo que sea el cuervo dos felices ay que rápido se va a acabar todo esto no puede tener las piernas más delgadas la Rachel madre mía es Betty Spaghetti ahora va el cuervo y se caga en la cabeza de una de ellas a ver Virginia ya está y ahora ya está teñida menos mal un poco menos cerda no puede ser te han manchado la puta camisa o la camiseta ¿qué dices tía? nos vamos a ir a toronto le está enseñando a hacer grafitis bueno grafitis ataque a por cierto y la puta mierda el personaje se ha hecho Rachel una vez, es como un dragón en la pierna, la madre que la parió y ya está, créditos, salimos, a ver, el infierno está vacío, vamos a ver las estadísticas un 51% de gente le contó la verdad a Rachel, hombre, es lo que he dicho, aquí está un poquito la moralidad de cada uno soy de los que piensan que siempre hay que contar la verdad, aunque duela, porque sí, porque hay que contar la verdad pero en este caso, ella tenía más que perder, o sea, Rachel tenía más que perder que ganar, vale, o sea, le va a decir la verdad a Rachel entonces Rachel se enterará que su padre es un subnormal, se va a cargar su estructura familiar y encima no va a poder encontrar a su madre porque su madre ya se iba, por lo tanto, perdía todo, se quedaba sola, entre comillas, ¿no? Eso, no lo veía necesario, a ver, despierta, atacaste, corriste, pero si esto es de... vale, vale, vale Ah, ya está, esta es la única decisión, hijo de putas Ah, vale, aquí Mataste la planta por regala con refresco Lo hicimos Aceptaste la foto de David Lo hicimos La foto de David... ah, vale Ok Empezaste el día sin dinero de Drew Sin el dinero de Drew, ¿a qué se refiere? ¿Le diste el dinero a Drew, Damon? ¿Le devolviste el dinero a Drew? Vale, porque eso lo dimos, ¿no? Es que no recuerdo muy bien esto ¿Cuándo pasó esto? Vale, da igual Eh, te peleaste por el postre de Drew Sí, lo hicimos Visitaste a los North en el hospital A los North Vale, sí, los North, sí, ¿no? En la familia de Drew, ¿no? Drew North, me parece, sí ¿Y jugaste al rol con Mikey? No vi la opción, lo hubiese hecho, pero no vi la opción No donaste nada a los bomberos Hostia, no sabía que se podía donar De todas formas, me parece que ya no tenía pasta Si tuviésemos, pues mira, a lo mejor Convenciste a Damon de que Sheldon era el soplón, evidentemente A ver quién... Thunder era el soplón Un 26% le dijisteis la verdad A pesar de que el chaval parecía majo Que al fin y al cabo también estuvo en la cárcel o no sé qué mierda O sea, muy majo no es Eh... Rachel no conoció a su madre El 91% Rachel no conoció a su madre O sea, hay una opción Hostia, esto es tan interesante de poder hacerlo, ¿eh? Hay una opción de poder... Vale Pues ya veré cómo se puede conseguir ver ese final y... No creo que lo suba, pero sí que lo veré Vaya dos mongers ¿Pero soy churris o no soy churris? A ver No sé, daba la sensación de que iban a acabar juntas 17 llamadas perdidas Es de Max Ah, no, vale, vale, vale Yo sé qué es esto Madre mía, gente Qué heavy Esto es muy spoiler del primero, ¿eh? Muy, muy, muy spoiler Menú de episodios Gracias por jugar a Before the Storm No te olvides de jugar al episodio de bonus Adiós Disponible en la edición deluxe No tengo la edición deluxe Dudo que la vaya a actualizar Eh... Por eso, ¿no? Porque no me interesa mucho O... No sé, ya veré No creo No sé cuánto está Veré opiniones de la gente Veré cuánto vale Y a ver si merece la pena O a ver si me entero Si la duración es similar a estas Y a ver si me compensa un poquito El gasto con... Con el disfrute, entre comillas Porque no sé si será bueno o no De todas formas Ya hemos terminado Life is Strange Before the Storm He de decir que me gustó más el primero Eh... La historia... Bueno, sí, no La historia me gustó más la otra Este es más adolescente Podríamos decir También es porque está implicada directamente El personaje de Chloe Que es sin dudar a dudas Entre Max Que es la prota La del uno Y Chloe Que es la amiga de Max Eh... Entre estas dos Sin duda es la más adolescente La... La que tiene un carácter más Subnormal Por así decirlo La que no piensa las cosas La que no es una persona No inteligente Pero sí que más madura, ¿no? Tiene la cabeza más en los pies Es Max En este lugar Por lo tanto es eso Se ha hecho un juego muy adolescente Muy de yo tengo razón Aunque no tenía ni puta razón Casi nunca Y... Bueno A mí no se me ha hecho tedioso Estoy leyendo comentarios de gente Que se me ha hecho muy tedioso A mí no Simplemente es un personaje Lo veo y ya está No me gusta como personaje Prefiero a Max mil veces más Eh... La parte jugable De la anterior Fue muchísimo mejor que este Por el tema este de... De alterar el tiempo Y todo esto No sé Me gustó muchísimo más Pero muchísimo más Este no tiene tantos Giros de guión Como el otro El otro era... Bueno, hubo un momento Que era un no parar ¿Vale? Y... No sé Es eso Es que en general Me gustó mucho más el 1 Pero muchísimo más Tanto por el personaje principal Como por la historia Como por la forma de... Eh... De... De... ¿Cómo se dice? De jugar, ¿no? De la jugabilidad Entre muchas comillas Pero bueno Ya sabéis Dentro de la jugabilidad Que tienen estos juegos Pues eso Pues... Nada Aquí dejamos el Life is Strange Con muchas ganas De Life is Strange 2 El que está desarrollando Don't Not Que es el estudio Que hizo el primero A diferencia de este Que lo ha desarrollado Deck Nine O algo así Ahora no me acuerdo O... Sí, algo así se llamaba No recuerdo perfectamente el nombre Pero sí Se llamaba algo por el estilo Y nada gente Me despido aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós